Tú estás evolucionando. Debes ayudar a tus padres a evolucionar. Porque para una persona india, quiero que entiendas la única razón por la cual los padres desesperadamente quieren tener un hijo varón es porque creían que tú les facilitarías su liberación. ¿Sabes esto? ¿Sabes esto? ¿Por qué? ¿No sabes esto? ¿Por qué quieren tener un hijo varón es cuando mueres? Solo tu hijo va a estar allí para prenderte fuego. Él hará los karmas, él hará las crías. Es importante porque la chica se casa y se va a alguna otra parte. Mira, hoy en día es diferente. Donde quiera que esté ella, volverá hoy. Si te mueres. No quise decir por lo menos si mueres, ella volverá. Pero en esos días, si la chica se casaba y se iba a un lugar lejano, eso es literalmente el fin del asunto. Rara vez la ves, ¿de acuerdo? Ella no va a venir porque te mueras, porque no puedes conservar el cuerpo si ella va a caminar. 200 kilómetros desde algún lugar y caminar y llegar, a ella le tomará cinco días y no vendrá. Ella no habrá nadie para hacer las cosas que son necesarias. Así que siempre tener un hijo varón era más importante. Él estaría cerca. Si mueres, él hará las cosas necesarias para que suceda tu liberación. Así que en la búsqueda de la liberación sin saber lo que tuvieron, ahora es el momento de que les recuerdes. Este es un deber importante para un hijo. A medida que tus padres se envejezcan y si no tienen la sensatez de entrar en razón, tú debes hacerles entrar en razón. Debes recordarles como acabo de recordarte a ti. Estás un año más cerca de la tumba. Tus padres están mucho más cerca que tú, ¿no es así? Quiero decir, es un hecho de la vida. Si te olvidas de este solo hecho, vivirás una vida tonta. ¿No es así? ¿Sí o no? Si pasas por alto este solo hecho, vas a vivir una vida extremadamente estúpida. Así que, como regalo de cumpleaños, debes recordarles que es hora de que miren hacia adentro. Ellos quieren que tú... No les importa que estés borracho. No les importa que estés perdido. Pero... Tienen miedo. Si das un paso espiritual, puede que no vuelvas atrás. Pero tienen razón en eso. No es que no vuelvas a casa. Volverás a casa. Pero... Ellos no tendrán la misma atadura de tu parte como... La conocían. Ellos no tienen sus ganchos en ti. De repente eres libre. Eso es algo que nadie puede tolerar. Por favor, entiende esto. Cuando yo estoy atado, tú eres libre. Yo no puedo tolerar esto. Cuando yo estoy atado, tú también deberías estar atado porque yo estoy atado a ti. ¿Por qué tú no estás atado a mí? Así que este es todo el juego. Así que, como hijo, este es uno de tus deberes más importantes, recordarles a tus padres que en su vida es importante. Ellos han hecho lo que mejor sabían hasta ahora. Es hora de que se vuelvan hacia adentro. Es el momento de que inviertan algo de tiempo y energía en su propio bienestar interior. Porque, si no hacen esta única cosa, van a morir miserablemente de seguro. Sí. Si no has encontrado nada más allá de lo físico, cuando llega el momento de la muerte, el terror es la única manera. No tienes ninguna otra opción. ¿No es así? No quieres que tus padres mueran aterrorizados. Quieres que mueran con gracia. ¿No es así? No. Así que... Tú debes volverte hacia adentro. Debes asegurarte de que ellos se vuelvan hacia adentro. Gracias por ver el video.